Bueno, mis amigos, y hablando de candidatos ya aquí en vivo y en directo, nos acompaña 15 más, mi gran amigo, bueno, que espero que siga siendo mi amigo, Esteban Bobo, comisionado de Esteban Bobo, ahora alcalde de la ciudad de Jallalea. Bueno, todavía no es alcalde, pero bueno, yo le doy la bienvenida. Alcalde, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Daniel? Y candidatos, vamos a ser claros, hay que ganárselo y hay que hacer campaña. Y hoy, hoy te cambio la bala un poco, porque fíjate, estoy aquí rodado de amistades. Óyeme, has ido a desayunar, has ido a almorzar con él y conmigo no. Estoy bien celoso, déjame decirte. Estoy bien celoso. Te está, se está moviendo la señal, la señal se está cayendo un poco. A ver, la señal se cayó. Ya, bueno, aquí estamos. Yo te sigo viendo. Ah, sí, sí. Yo te sigo viendo, yo te sigo viendo. Oye, cuando pusiste, cuando pusiste. Y mira, espera, te saludo a otra gente. Oye, ¿cómo estás? Oiga, me miro por ahí, un saludo para usted, un saludo, un saludo para todos. Sí, sí. Este parece que acaba saliendo en manicomio. No estoy seguro, pero bueno, y lo tengo sentado en el lado mío. Es un gran amigo, pionero aquí de la ciudad de Galía por muchos años, Enrique Bello, que precisamente donde estaba la oficina mía antes de la comisión, él era el dueño del edificio. Y bueno, una amistad de hace muchos años que tenemos con él. Y bueno, ya sabes que lanzamos nuestra candidatura a la alcaldía de la Ciudad de Galía. Interesantemente, hay temas sumamente importantes que queremos abogar durante esta campaña. Y vamos a tomar estos momentos contigo toda la semana para hablar un poquitico de los temas. Y hoy te diría que uno de los temas más importantes que tenemos por delante de Ariel es cómo uno atiende los temas de la economía, abrir nuestra economía, cómo uno como alcalde puede navegar el COVID-19, pero al mismo tiempo hacerse lo más fácil al dueño de negocio que abran sus puertas. Y hoy estamos aquí en el Caribe, que está localizado en la 68 de Jayalía. Y básicamente un lugar que a esta hora del almuerzo estaría lleno de personas, el distanciamiento social, no hay tantas personas adentro. Y eso impacta, impacta no solamente al dueño del negocio, pero impacta también a las personas que trabajan aquí. Antes habían 10 camareras, ahora se encuentran 4. Y eso te demuestra el impacto que ha dado este COVID-19 y las reglas que el gobierno ha tomado. Yo me he dado la pregunta, Dariel. Si sabiendo todo lo que sabemos hoy en día, hace un año atrás hubiéramos dado los mismos pasos. Yo me he dado esa pregunta porque yo le diría, hoy en día, me he dado, ¿por qué cerrar tanto? ¿Por qué no hablar más de máscara y dejar que las personas funcionen normal y corriente? Pero bueno, eso cuando escriban el libro se va a hablar de esos temas. Comisionado, muchas personas estuvieron con usted el pasado lunes. Yo estuve ahí presente. Tomó una decisión importante, una decisión que implica a su familia, una decisión de trabajar con la comunidad del sur de la Florida, específicamente en la israelía. ¿Qué usted propone para esta? ¿Cuál va a ser la parte más importante de su campaña? Bueno, yo creo que vamos a poner aparte un segundito la pandemia, ¿verdad? Porque la pandemia es importante que uno invierta y tenga su tiempo para poder abrir los negocios de una forma segura. Yo te diría que para mí el tema más importante que tiene la ciudad de la israelía es el desarrollo a largo plazo económico. Y cuando digo eso, hay varios factores que uno tiene que atender. Primero que nada, las inversiones, agua alcantarillado, sumamente importante. Si no se invierte, bien difícil atraer nuevos negocios. Y también es departamento de licencia. Si tu departamento de licencia no trabaja fuertemente con esas personas que quieren abrir sus negocios, entonces estamos perdiendo el tiempo. No vale la pena un candidato o alcalde de la ciudad promover, traer nuevos negocios a nuestra comunidad, si el departamento de licencia se convierte en primer obstáculo para que esos negocios puedan abrir. Entonces yo creo que esos son los dos temas, aparte de la pandemia, que yo quiero enfrentarme al principio. Sí, con la dicha del votante y el favor de Dios, soy electo en noviembre de este año. No le quiero robar mucho tiempo, pero hay un tema importantísimo. Muchos jóvenes se están mudando hacia Jalía. Muchos jóvenes nuevos de esto de tecnología. ¿Qué es lo que usted piensa hacer para poder llamar la atención de esa nueva generación que ya está llegando a Jalía? Jalía se está convirtiendo también en un nicho de tecnología en diferentes lugares. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes? Bueno, primero que nada, bienvenido. Lo segundo es cómo el gobierno puede trabajar en una forma que no es un obstáculo y le abre la puerta a esas personas que quieren invertir. También, también, Daniel, hace falta tener vivienda que gente joven puede comprar. La historia de Jalía siempre se ha marcado por ese muchacho, esa muchacha que se educa, sacrifica a su padre, tiene sus títulos, pero no puede comprar gas en Jalía porque no lo puede costear o porque no hay vivienda en Jalía. Hay que trabajar en una forma donde esa vivienda sea una realidad en la ciudad. Y yo creo que trabajando en una forma con las personas que desarrollan, hacérselo más fácil a ellos. No es tan carlos en el momento de sacar los permisos, pero quizás hacerlo mucho más fácil. Yo creo que eso impacta, impacta el costo a largo plazo de la construcción y puede, puede ayudarnos a tener algo en el mercado donde esa gente joven pueda comprar. Óigame, para las personas de juventud acumulada, como les digo yo, sabemos que Jalía tiene un gran porciento de personas de la tercera edad, o de juventud acumulada. A mí no me gusta decirle como otros le dicen, yo le digo juventud acumulada porque yo sigo acumulando juventud todos los días. Creo que nosotros los jóvenes tenemos una gran responsabilidad con ellos, de cuidarnos también como ellos nos cuidaron a nosotros. Y usted como alcalde, cuando sea electo, va a tener una gran responsabilidad porque todos esos de la tercera edad o de juventud acumulada también van a estar bajo usted, ¿no? ¿Qué le puedes decir a ellos? Bueno, experiencia acumulada, ¿verdad? Hay mucha experiencia que traen todas esas personas a esta comunidad. Primero que nada, hay que verlos como alguien que puede darles lecciones, ¿verdad? Hay que aprender muchísimos de ellos para que uno no se dé el traspié. Pero yo te diría que yo le tengo mucho respeto a esa, lo que yo le digo son los pioneros de la ciudad de Jalía que vinieron aquí después del exilio, los años 60, ayudaron a crear una ciudad. Y lo han hecho a pulmón, a mucho trabajo fuerte. Entonces van a encontrar un alcalde que no solamente entiende, entiende que allá los últimos años de su vida le hace falta el apoyo, el apoyo que se sientan, que todo lo que han hecho durante su vida no fue en vano. Y tienen que tener y deben de esperar un gobierno que esté de su lado. ¿Y cómo se hace eso? Asegurando que no se suban los impuestos por gusto, no se malgaste el dinero del gobierno. Yo creo que ahí es donde uno tiene que afilar el lápiz y asegurarse. Vamos a cumplir con los deberes que tenemos, pero vamos a hacerlo dentro del marco que puede pagar el contribuyente de la ciudad. Comisionado, muchísimas gracias por la oportunidad. No le quiero robar mucho tiempo. Nos vemos la próxima semana con temas importantes. Yo les digo a todos los que están viendo, si usted tiene alguna pregunta y quiere hacerle alguna pregunta y vive en el área de Jalía precisamente algún tema que le preocupe, lo puede hacer por acá por el programa también y contacte al comisionado Steve Bowe, quien está corriendo para alcalde de la ciudad de Jalía. Él tiene una póliza que es open doors, es decir, las puertas abiertas. Yo creo que eso es sumamente importante. A la hora que usted lo llame, si él no te puede atender, te manda un mensaje. Él no es como esos políticos que hay por ahí, que si me están viendo lo van a saber. Y no porque esté Steve Bowe aquí ahora, lo quiero advertir porque después me dicen, no, no. Yo tengo políticos que los llamo y no me contestan. Y después cuando los veo me dice, ay, perdóname que no te podía contestar. Bueno, pero ¿por qué no me lo mandaste? Steve Bowe cuando no puede contestar me dice, oye, no te puedo contestar ahora. Y eso creo que es importante, ¿no? Tener las puertas abiertas de un gobierno es una de las cosas más importantes para estar en comunicación con la comunidad. Gracias, comisionado, que Dios me lo bendiga. A ti, hermano. Muchas gracias. Bueno, y espero que me inviten a almorzar en estos días también. Mira, vamos a invitar a almorzar y que lo pague a mí, el uruguayo que tengo que hablar. Él no es argentino. Él es argentino, ¿no? Yo soy el único político que siempre te responde los teléfonos y todo, pero bueno, no soy político. Un saludo para todos. Bye, bye.